Música Adiós se acabó todo, nuevamente un adiós No esperaba acabar así, tan dolido y es por ti Poco tiempo esto duró, pero con eso bastó Yo tenía un gran amor, y un día se desvaneció Entre llantos y palabras, nos dijimos muchas cosas Yo solo te pedía perdón, por causar ese dolor Al mirar tus ojos yo vi, rabia, enojo y fue por ti Una gran decepción noté, fue cuando empecé a entender Que lo que había hecho yo, fue tan grave para vos Lo admito, te negué, por mensajes a otra mujer Adiós se acabó todo, nuevamente un adiós No esperaba acabar así, tan dolido y es por ti Comprendo que te negué, comprendo que te fallé Comprendo que fui malo, pero no vencí otros labios Si un mensaje te dolió, imagina mi dolor Al saber que otro hombre besó, a mi único amor Te esperé, donde te besé, por primera vez mujer A pesar de todo luché, no llegaste y me marché Acepté y comprendí, que este era el fin Cada quien por su camino, te deseo lo mejor Adiós se acabó todo, nuevamente un adiós No esperaba acabar así, tan dolido y es por ti